No, episodio del Calamity Bueno, sí, debe de ser un episodio, carnal ¿Por qué? Pues porque ya, güey Ya tocó un episodio del Calamity Se supone que nos quedamos Que teníamos que llegar al... ¿Cómo se llama el mar este? ¿El océano? Al ácido Estaba muy tedioso, carnal Muy, muy tedioso Tenía que prepararme, quién sabe cuántas 800 mil cosas Pero necesito que me digas Si es necesario que yo me dirija Ahí ¡Ojo, espérate! Está lloviendo Entonces, quiere decir que ya podemos ir a lo de esta vaina ¿Te acuerdas que no podíamos porque no venían las tormentas? Pues ahora sí, carnal Me falta ese jefe Pero no era porque yo no quisiera Sino porque no aparecía como tal ¡Woo! Excelente, va Si ven a la mona esa, griten ¡Mona! ¡Mona! No, mi reina ¿Con cuántos fragmentos prohibidos eran? ¡Ojo! Llave del desierto, eh ¿Oco? ¡Oco! ¡Ojo! Aguantame, ahora sí Gran tiburón Info Spawn Info Necesitamos el núcleo ¡Ojo! Núcleo de luz solar Creo que ya tenemos Sí, ya A ver, torment Este ¡Va! Es que, ves Estábamos incompletas ¡Tengo miedo, carnal! Porque ese jefe no me acuerdo cómo era, eh Sí lo derroté con Terra, Juan ¡Ay! ¡Con tormenta! Pues ese vato pone la tormenta ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que tira esos proyectiles! Es que se confunde con la tormenta esta ¡Nah, hombre! ¡Pasó lo que traes! ¡Ah! ¡Nah, güey! Los que apostaron que no Lo lamento, pa Lo lamento muchísimo Gran escala De un depredador Ápice Aumenta la penetración de armadura De magia Cuerpo a cuerpo Distancia Y el invocador Claro que no, ¿verdad? ¡Ah, sí hay! ¡Gracia, gente! ¡Gracia! Debo tener cuidado con las reliquias ¿Este vato por dónde era? Pero bueno El oro de los factores Voy a tener el producto Este vato lo derroté A esta altura Entonces, ahí lo voy a dejar Mira, ¿qué sigue, papá Noé? Nos vamos a ir directamente ¡Sigue mi bebé! ¡Ay! Vamos contra mi bebé, ¿o qué? Sí Me da miedo Pero Siento que puede resultar Algo bastante buenardo, ¿eh? Vele en los ojos Es que, ¿ves? Para eso ¡Uy! Ya Con esto ¿No se consume o sí? Con el gusano ¿Aplica igual? ¿O no? Sí se consume Ojo que estoy viendo otro Va ¡No! ¡Ay, sí se lo cargaron! ¡Ah, no se lo cargaron! ¡Wow! ¡Wow! Ya, con esto Es suficiente Yo creo que del lado izquierdo Lo voy a enfrentar Y por primera vez Yo creo que no voy a hacer Mi plataforma Típica De lo de los bloques De asfalto, ¿eh? No voy a acordar De tomar ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? Eh, casi no le estamos Bajando vida, ¿eh? Y te digo algo Tengo bastante miedo Por cómo sean sus fases La tercera fase La tercera fase Es la que más jode Tú sabes Ok, debo de acordarme Por dónde dejan los tornados Primera vez dentro de años Que no estoy utilizando Mi técnica Del bloque de asfalto ¡Ay, ya se enojó! No te la puedo creer Papacito chulo ¿Por qué están tan enormes Sus tornados, güey? Creo que ya duran de vez ¿Qué? ¡Ay, güey! Ese sí lo sentí Hasta el hígado ¡No mames! ¡Bro! No, no Esa fase no me gusta, papá Esa fase no me gusta ¡Bebé! ¡Ay! Fui directamente Hacia él, carnal ¡Ay, Dios mío! Güey, sí me dolió ¿Para qué te voy a mentir? Sí me dolió ¡Opa! Me partió todo ¡Jajaja! Maldita sea, güey Está potente, ¿eh? ¡Uy! Me encanta Magi Mazoquista, evidentemente Mira, evidentemente Maya, y te recomiendo Q, te crees El Plantaschen Como una mini playera Q está muy buena Ese lo puedes crear Es posgolem, me parece No está Necesito que sea de Con otro nombre O por el Poltergeist Perdona la ortografía Pero crea bastón De la planta Q es una mini pantera Es una invocación ¡Ah! Este Bastón de planta Una mini plantera ¡Uf! Sí tengo el báculo de cuchillas ¿Y este qué? ¿Cómo lo consigo? Lo jodan De la noche ¡Ay, no! ¡Oh! Mucho formeo No, pa No es de formeo Todo lo puedes crear Lo metemos aquí Ahora sí podemos crearnos Diablillos Va Ok Necesito gel purificado Ya tengo gel purificado ¿Cómo se consigue ese? Gel purificado Ok, ya está Planta ¡Uh! A ver si es cierto A ver si mejor es que mis peces ¿Cuál era? Este creo Déjame Me meto Mi Tarjeta de descuento Venimos con este tipo Reforjamos esto Eh, furioso No Vigoroso Experto Místico 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 Es muy buena invocación Solamente puedo invocar una Pero Te creo Le creo que la luna es de queso Ahorita vengo, pa Te lo voy a hacer de emoción Voy a ir al WC Aguántala Listo, pa ¿Te la vas a las manos? No Es para mayor suerte ¿Esta plantera? Sí, sí, esta plantera ¿Por qué estaba el tornadito? Ok, ya se fue Ay, wey Sí, ya sabía que la de la izquierda Había lanzado uno Pero Era bueno que te salgan los tornados En el mapa Espérate Ay, me dejó de zompa Espérame Pero por Por quitar el El hype No me alcanzó el dash Ah, increíble Me tomé posión de pánico No debí haberlo hecho Me voy No, wey Ya, ya Tienes Hasta la coronilla Garnal Probaré con lo que me dijeron Con la potieza Del Discord Al uso teleport 54 de oro ¿Quién te crees tú, el papa? A ver Entonces vamos a configurar esa tecla ¿Ok? Controles Discord buff Aquí está Discord buff Lo ponemos a la Q Pues sí se me hace rápido la Q, eh Creo que a la Q no tengo nada Para la tercera fase, wey Nomás Y creo que voy a tener que estarle picándola ¿Qué me dio? Ni supe que me hizo daño, wey A ver, verá Ay, no te la puedo creer Te iba a decir Para ir practicando Pero es que eso es lo malo, wey Porque te da ese efecto Temblorina Wey, ya viene la tercera fase Wey, ya viene la tercera fase Me voy, wey Me voy Mejor voy por la Emperatriz Es que yo creo que el vuelo infinito Me puede hacer de ayuda, eh ¿Sabes qué? Sí, jalo Vamos Vamos a ver Supone que ya sigue, ¿no? Ah, no Sigue el Poltergeist Vamos a hacerle un try A la Emperatriz Que al cabo la Emperatriz La Emperatriz me hace los mandados Me mata, ¿no? A ver, espérate No me digas eso No, no me digas eso También la Terra Prisma El Kaleidoscopio, wey Estás en lo cierto Se me había olvidado esa vaina Loot Loot Y coleccionables Incrementa el tiempo de vuelo Incrementa la Pues bueno Miren, me voy con el Kaleidos Uy, 332 Sí Sí, es la Emperatriz de la Luz Yo burlándome de ella, wey Está Chetada, eh Alza más cosas, eh Ay, por ahí no era Por ahí sí Carcacha Paso a pasito No me pasa Deja Ay, wey Pensé que ya me podía bajar Pero justamente venía ese Porque no soy cualquier magui Soy la más fail Qué bueno que te lo da de noche también, eh Ya me salí del bioma Eso no me gusta Ay, wey Ay, wey Me desconcentré Pero es que me estás esperando Porque así no lo estoy bajando vida La verdad ¿Cómo es que ve eso? Ni yo sé Ni yo sé Ya Stop Estúpido Te tra... No, mi amor Wey, sí está Es que sí lanza muchísima cosa Ay, no Pa' ya Sí, te lo jurito Ya, ya Tengo el mental destrozado Al mínimo Me cargué a este jefe Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Ahí se vamos a poner esa, wey ¿Cuándo quieres que te haga un karaoke, pa? No hace más daño que jugar calamity La verdad, carnal No hace más